Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches En este vídeo vamos a analizar un poco sobre un tema del cual no se ha hablado absolutamente nada en los últimos años porque ha desaparecido Los superclásicos de verano de un día para el otro se han dejado de jugar cuando en un momento había años en los que se jugaban hasta tres partidos Durante las últimas dos semanas de enero y la primera de febrero River y Boca disputaban generalmente dos superclásicos Pero ha habido en algunas ocasiones en las que han llegado a disputar tres partidos Vamos a analizar un poco por qué se dejaron de jugar y cuáles fueron los motivos o por lo menos las razones que yo creo por las cuales se dejaron de disputar estos superclásicos Empecemos El último superclásico de verano que jugaron River y Boca fue hace más de tres años El 21 de enero del 2018 los dirigidos por el muñeco Gallardo derrotaron 1 a 0 al equipo conducido en ese entonces por Guillermo Barros Esqueloto Los 11 de River en aquel encuentro fueron Germán Lux en el arco, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez IV, Javier Pinola y Marcelo Saracci los cuatro defensores Los cuatro mediocampistas en este 4-4-2 fueron Leo Poncio, Enzo Pérez, Nacho Fernández y Elpiti Martínez Y arriba jugaron Nacho Escoco y Rafael Borré que sería el autor del único gol del partido, el colombiano a los 41 minutos del primer tiempo Anotaría el que fue hasta el momento y parece ser que va a ser por un largo tiempo El último gol en un River Boca de verano Pasaron más de tres años, más de mil días desde aquel partido que se disputó en el José María Minila de Mar del Plata Y todavía no sabemos cuáles son exactamente las razones por las cuales se dejaron de jugar Pero en los próximos minutos vamos a decirles por qué creemos que se dejaron de disputar estos superclásicos Desde 1990 hasta el 2018, o sea, durante 29 veranos consecutivos Los River Boca se jugaron ininterrumpidamente durante todos los enero o febrero En algunas ocasiones de todos los años En algunas oportunidades jugaron un solo partido, en otras jugaron dos y en otros tres Algunos partidos a veces correspondían al viejo pentagonal que se jugaba entre los cinco grandes Otros correspondían a la Copa Desafío o la Copa Revancha Que eran los nombres a los que se le ponían estas competencias en las que juegan River contra Boca Pero desde 1989, ese fue el último año en el que no se había jugado ningún River Boca de verano Hasta obviamente el 2019, ¿no? Y el 2020 se repitió Y el 2021 este tampoco se jugó ni se jugará ninguno, ¿no? Los estadios en donde se ha jugado este partido han sido cinco, ¿no? El José María Maninela de Mar del Plata como primer sede Casi siempre, durante todos los años, uno al menos se jugaba en este campo de juego Después el Malvinas Argentina de Mendoza Mario Alberto Kempes de Córdoba Y después se jugó una vez en el estadio de Chaco en Resistencia Y también en una oportunidad en Salta Una Copa Desafío disputada en el 2006 Además del partido que comentábamos hace un rato En el que River vencía 1-0 a Boca en Gol de Borré Los anteriores tres partidos disputados en el verano entre el Millonario y el Ceneice También fueron triunfos de la banda En 2017 River ganó 2-0 en el estadio de Mar del Plata, ¿no? En el José María Minela Con tantos de Driucci de Penal Y de Arturo Mina Este partido junto con el que mencionábamos antes con el gol de Borré Fueron los dos de verano en el que se enfrentaron Gallardo y Guillermo como técnicos de River y Boca Después ya en el 2016 fueron los otros dos La última vez que se jugaron dos partidos entre River y Boca en el verano Fue en el 2016 El técnico de Boca era Rodolfo Arrobarrena En el primero de ellos, también disputada en Mar del Plata River derrotaba 1-0 a Boca con gol de Leonardo Pisculici de Penal En un partido que tuvo, si mal no recuerdo, 5 expulsados 3 por el lado de Boca y 2 por el lado de River Y una semana después River derrotaría a Boca 1-0 Pero esta vez en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza Con gol de Rodrigo Mora Para la última victoria de Boca hay que remontarnos al 31 de enero del 2015, ¿no? Es un resultado que es recordado más allá de la poca relevancia que tienen los partidos de verano En cuanto a títulos, por el resultado en sí, ¿no? Boca le ganó a River 5-0 En aquel encuentro que River lo tendría que disputar una semana antes de lo que fue la Recopa Sudamericana Contra San Lorenzo Gallardo decidió mantener al equipo que había ganado la Copa Sudamericana el año pasado Y una semana después de esta dolorosa caída Es verdad, en el verano, pero dolorosa en fin Porque fue ante Boca, terminaría levantando un nuevo título Por lo que esta derrota quedaría atrás Bueno, ahora sí, yendo al punto central de lo que es el video ¿Por qué se dejaron de jugar los amistosos de verano entre River y Boca? Es verdad que en este verano, no en el 2021, hubiera sido imposible disputarlo Los dos equipos hoy en día están eliminados de la Copa Libertadores Pero en caso de que alguno de los dos se hubiera clasificado a la final Claramente las fechas, el calendario, no hubiera dado tiempo para disputar un partido de verano Pero bueno, acá hay una excusa Que es que el fútbol estuvo parado seis meses y todo se retrasó Es normal que no se hubiera podido disputar en este verano Pero en el 2019 y en el 2020 sí hubo fechas Quizás no tanto, ¿no? Porque en el 2019 River había terminado muy tarde, en el 2018 Porque había tenido que jugar el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes Y cuando volvió tuvo una pequeña pretemporada Pero aún así le dio tiempo de jugar un amistoso contra Nacional O sea que pudo haber jugado un partido contra Boca Y no se jugó En el 2020 River también tuvo tiempo Y es verdad que empezó antes que el resto porque jugó contra Independiente Un partido pendiente Pero también jugó un amistoso con Nacional O sea que tuvo tiempo Y Boca en las dos oportunidades hizo pretemporadas de tres semanas a un mes O sea que tuvo también distancia entre el término del 2018 al 2019 Y entre el término del 2019 al comienzo del 2020 O sea que el tiempo no es una razón para que no se hayan disputado Bueno, muchos también decían que la final en Madrid Que había sido el 9 de diciembre del 2018 Hizo que no se jugaran los partidos en el 2019 A eso sumado también los acontecimientos que pasaron el 24 de noviembre De ese mismo año donde el partido entre River y Boca Por la final de vuelta de la Copa Libertadores Iba a disputar en el Monumental Pero por todos los incidentes que sucedieron Tuvo que jugarse dos semanas después en el Santiago Bernabéu También hacía que a lo mejor el ambiente iba a estar un poco caldeado Y no se iba a disputar el partido Pero yo creo que podrían haberlo jugado sin público Entonces esta es una razón O sea yo acá no estoy diciendo que Boca por ejemplo No quiso jugar por que otra derrota más con River hubiera complicado más Porque ya en el verano del año pasado Había pasado más de un año O sea podrían haber jugado Entonces cuál es el motivo Porque los patrocinadores también están Digo las copas de verano Entre River y Boca no se juegan Pero han estado patrocinando otros partidos Yo creo que el motivo es simplemente Porque no quieren llenar el calendario con River y Boca Ya hay muchos superclásicos durante el año 2008 y 2019 Tuvimos un total de 7 superclásicos oficiales Y creo que es demasiado ya El hecho de que también hubiera clásicos en el verano Habría hecho que quizás alguno de estos partidos oficiales Pierda cierta relevancia En cuanto a estos clásicos oficiales La supremacía de River por sobre Boca es mucha Desde que se jugó el último partido de verano entre ambos El 31 de agosto de 2018 Jugaron 8 superclásicos oficiales 4 en el 2018 3 en el 2019 Y 1 en el 2021 Porque en el 2020 no hubo River ganó 4 partidos Empataron 3 Y Boca solo ganó 1 Entre las 4 victorias de River hay 3 eliminaciones mano a mano Y 2 finales Ganó la Supercopa Ganó la Libertadores Eliminó a Boca en las semifinales de la Libertadores 2019 Además de ganar un partido en la bombonera El único triunfo de Boca por su parte es el partido de vuelta De las semifinales 2019 en el que ganó 1 a 0 Pero no le alcanzó para eliminar a River Dicho esto yo espero que el próximo año Regresen ya definitivamente estos clásicos de verano Pero que solo haya uno por cada verano Que no llenen todo el verano de clásicos como solía ser Que pongan una fecha un domingo Y que River y Boca se enfrenten en un clásico de verano Simplemente porque me parece que es una buena medida para ambos Antes de empezar la competencia oficial Y también porque generalmente No se ponen quizás totalmente los equipos titulares Entonces está bueno para que ambos prueben sus equipos Y de esa manera lleguen a la competencia oficial Con un buen rodaje Gracias por mirarnos Suscríbanse Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!